Oí tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso Y aun así fuiste tras de mi Seguí mi camino ignorándote, mientras tu seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo recuerdo que tu me buscabas Y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tu me hablabas Y la puerta de mi corazón siempre cerraba Y es que como no quererte, como no amarte Sin yo merecerlo de ti me hiciste parte Una y otra vez la espalda te di Aún no lo entiendo, como te preocupas por mi Mas no te cansaste Tu seguías, no me dechazaste con tu amor insistías Tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser mas fugitivo Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Tu gracia aparte de mi vida no podré resistir Tu gracia y tu amor es lo que me hace existir Lo eres todo para mi, me amaste Mi vida vacía y completa la llenaste Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Que me sentí vacío Un abismo prohibido Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Pero ahora mi vida tiene sentido Porque ya caminas conmigo Oí tu voz cuando me llamabas Mas no le hice caso Y aun así fuiste tras de mi Seguí mi camino ignorándote Mientras tu seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Me sedujiste, oh señor Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste con tu amor Bendecido sea este tema Y todo el que lo escuche Y es por eso Que ya no quiero ser fugitivo Porque una vez fui fugitivo De tu amor Y ahora estoy aquí contigo papá Manny Monter Cerca de ti La Gloria a Dios Soprano Calle Tronic Chaichier Línea de Fuego De Fuego De Fuego De Fuego De Fuego De Fuego Delgado De Fuego De Fuego De Fuego ¡Suscríbete al canal! Por eso, antes de emitir cualquier palabra de juicio, primero conoce la historia. Los invito a caminar por las calles donde caminé, entre la vía y el callejón. Donde me crié, donde a tu lengua venenosa se le daba tijera y al primer paso en falso hacían que te muriera. En medio de los personajes que estaban en mi escenario, sobreviví y decidí un día irme de mi barrio. Con cinco pesos me fui a otro pa' ir a tirarme la marroma. Sin familia, en busca de mi sueño y no hablarle el idioma. A lo que le conté mis sueños, les causaba risa. Me decían perros fracos soñando con longaniza. Cuando yo pasaba hambre, allí tú no estuviste. Cuando dormí dentro de un carro, verdad que tú no me viste. Cuando la opresión me ahogaba y yo estaba hecho trizas. Cuando no habían aplausos, cuando no habían sonrisas. Solo había frustración, mucha lágrima y lamento. Pero un sueño que me consumía cada día por dentro. Que me impulsó y me hizo soldo a comentarios necios. Me enfoqué y determiné, aunque experimenté el desprecio. Confié, caminé en contra del viento recio. Y mi sueño realicé y fue porque pagué el precio. Verme en un carro de lujo montado, conciertos, multitudes y mucho brillo. Estar en un puerto encerrado sin que nadie me ayude, sin un peso en el bolsillo. Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte. Acoro tu nombre. Echa un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Dicen que soy un hipócrita, porque en ocasiones sabros de Dios. Porque sé de las palabras, pero canto reggaetón. No me hables de moral, mucho menos de hipocresía. Porque joder, era un discípulo, pero vendió al mesía. Entonces dicen que mi música es un mal ejemplo. Hábleme de los pastores que solo ensucian el templo. Hablan dos andeses, viven a costillas en la gente. Con la Biblia bajo el brazo y un rol expresidente. Hermanito, que no vaya los domingos a la iglesia. Dime cuántas veces al día usted se arrodilla y reza como yo. Y le da gracias a Dios. En vez de estar criticando y hablando sin razón. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado. Todos los problemas que solo yo he enfrentado. Pero sobreviví y ahora estoy aquí. Y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado. Todos los problemas que solo yo he enfrentado. Pero sobreviví y ahora estoy aquí. Y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Muchos conocen la gloria. Verme en un carro de lujo montado. Conciertos, multitudes y mucho brillo. De todos la historia. Estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude. Sin un beso en el bolsillo. Muchos conocen la gloria. Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte. Acoro tu nombre. Echa un vistazo a mi ayer dramático. Que todo se lo debo al hijo del hombre. Yeah, Ferruco, Manny Montes, Línea de Fuego, Godzilla Records, Carbon Fiber Music, Soprano. Esto es una pieza única, dedicada para que creen conciencia. Desde la sede oficial, Phantom, esa es la historia. ¡Suscríbete al canal! No nací en una cuna de oro, con todos los privilegios. Recuerdo que sin poder mami nos regaló un cassette estéreo. Y desde ese día decidí que un cantante yo sería. Y parado frente al espejo, ya las multitudes veía. Y así fue que comencé sin saber en este gran juego. Les conté mi sueño alguno y me dijeron que estaba ciego. Y caminé en la línea fuego de chamacos en mi barrio. Y qué difícil fue no quemarme viviendo en ese escenario. Tuve que ser valiente y rudo, mi libreta fue mi escudo. Muchos tiraron la mala, pero ninguno de ellos pudo. Y es que no entendían que el maestro en mí puso su depósito. Y aunque llegue a tocar el fondo, se cumpliría su propósito. Caminé en la línea de fuego de la crítica y la oposición. Pero el calor de la religión no pudo más que esta pasión. Seguí con mi frente en alto, haciendo lo mío con orgullo. Aunque no ha sido nada de fácil, que te tiren piedras los tuyos. Que te pisoteen sin piedad, con injusticia, con atropello. Solo porque llevo la verdad de una forma distinta a ellos. Láncenme con piedras, láncenme con globo. Que mi propósito se cumplirá aquí de cualquier modo. Porque fácil estar detrás de una red social. Pa' cuestionar y criticar en vez de irte a trabajar. Si yo hablo de Jesús, todos me quieren apoyar. Y si camino como Él, me quieren asesinar. En la línea de fuego, yo nací. En la línea de fuego, yo crecí. En la línea de fuego, yo viví. Y en la línea de fuego, voy a seguir. En la línea de fuego, yo nací. En la línea de fuego, yo crecí. En la línea de fuego, yo viví. Y en la línea de fuego, voy a morir. Tu música se aleja de la sana doctrina. Usted está siendo acusado de profanar los dogmas del cristianismo. Cristiano, y anda con amigos pecadores. Usted está siendo acusado de usar la música cristiana para enriquecerse. Tú cantas música cristiana, pero anda mezclado con cantantes del mundo. ¿Desde cuándo tú dices que conoces a Jesús? Escuché hablar de Jesús cuando apenas tenía seis. El gran maestro, el hijo de Dios, del universo, el rey. En el 96, por misericordia, a sus brazos llego. Y desde ese día empecé a caminar en la línea de fuego. Y hasta el sol de hoy, sigo con Él y no me despego. Y como Él, ¿dónde está la necesidad? Es que yo llego. Y es que Él dirige mis pasos, Él y yo somos un equipo. Y es por eso que me vituperan, por destrozar estereotipos. Por tener pasión, determinación, valentía y atrevimiento. Porque me cansé de llegar a algunos, es hora de llegar a cientos. No a miles, es más llegar hasta millones. Que puedan ver que hay esperanza para sus corazones. Y se llama Jesucristo. Jesucristo. Que me entrego mis sueños, mi carácter, mi meta, hasta mi E. Que me proteja como siempre, eso yo le ruego. Para sobrevivir como Él lo hizo en la línea de fuego. En la línea de fuego, yo nací. En la línea de fuego, yo crecí. En la línea de fuego, yo viví. Y en la línea de fuego, voy a seguir. En la línea de fuego, yo nací. En la línea de fuego, yo crecí. En la línea de fuego, yo viví. Y en la línea de fuego, voy a morir. Se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio. Los que todos vemos a diario, en mi barrio o en tu barrio. Aunque diga lo contrario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio. Los que todos vemos a diario, en mi barrio o en tu barrio. Aunque diga lo contrario. Sale el primer personaje. Con un hombre mayor de edad, con no muy buena imagen. Se siente mal, tiene su boca seca. Lo resuelve con el bolsillo de atrás. Una caneca de ron. Se la bebe y se ponen on. Pero en varios minutos no habrá coordinación. Afecta a su buen juicio y a su cerebro le hace daño. Su necesidad la hizo encima. Olvidó que había un baño. Es el que cuando bebe, todo el mundo lo gufea. Porque su brazo es su almada y su cama es la brea. Ahora se cree Superman y que es el más macho. Primer personaje de la obra es el borracho. El segundo, el que le gusta viajar a otros mundos. El que por tener su cura llega a su vida cada segundo. En el barrio nadie lo mira, pocos los que le hacen caso. Trato de rehabilitarse, pero todo fue un fracaso. Tener su cura día a día es su meta. Con su frase cotidiana, por favor una peseta. Luego directo al punto cuando ya hay lo necesario. Otro viaje si di vueltas para mi amigo el usuario. Y se abre el telón del escenario. Salen los personajes de mi barrio. Los que todos vemos a diario. En mi barrio o en tu barrio. Aunque diga lo contrario. Pasan la una, las dos de la mañana. Que ella espera algún cliente, pues así su vida gana. Con sus cosas en su bolso lista para trabajar. Con algo tiene que vivir, dinero tiene que ganar. Ella regla su cara y se pone un traje elegante. Para llamar la atención y verse más interesante. En lo que el tiempo pasa, un cigarro se fuma. Cuando un auto se acerca, rápido se perfuma. No importa, dándole a ella lo que le vaya a pasar. Que un cliente inoportuno la vaya a maltratar. Para ella lo importante es tener el panda diario. La prostituta, tercer personaje de mi barrio. Y cuarto, un personaje de esa obra. Es el que día a día vende, es el que día a día cobra. Es el que siempre tiene que estar alerta. De despachar material a la persona correcta. Vender droga es lo único que él quiere. Y no le importa si tú vives, no le importa si tú mueres. Su objetivo siempre ha sido ser un gran empresario. Un narcotraficante, otro personaje de mi barrio. Y hoy se abre el telón del escenario. Salen los personajes de mi barrio. Los que todos vemos a diario. En mi barrio o en tu barrio, aunque diga lo contrario. Y hoy se abre el telón del escenario. Salen los personajes de mi barrio. Los que todos vemos a diario. En mi barrio o en tu barrio, aunque diga lo contrario. Y de más ser violador, el pillo que se dio de preso. Están en tu comunidad, aunque tenga control y acceso. El abusador, el corrupto, también el sicario. Y muchos más los personajes que están en nuestros barrios. Pero el personaje más importante, nadie lo ve. Que siempre ha estado presente, pero son pocos los que creen. Aunque cuando están en problemas, rápido lo llaman. Porque saben que no importando su rechazo, los amamos. Que se sienten al borracho, que no se vaya a caer. El que trata a la prostituta como una mujer. El que le da una oportunidad más de vida. Gran adicto, el personaje principal del escenario. Jesucristo. Se cierra el telón del escenario. Y se van los personajes de mi barrio. Porque él los hace nuevo a diario. Por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Se cierra el telón del escenario y se van los personajes de mi barrio Porque él los hace nuevo a diario por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario Y ahora démosle un aplauso al personaje principal del escenario Jesucristo, Manny Montes, Soprano Manny Montes, Soprano Los bendiga, quiero que le presten atención a todo lo que diga Me tomó mucho trabajo para hacer esta canción Pero quiero que sepan que abierto está mi corazón Agradezco a tantos por la ayuda que me han dado Si no fuera por ustedes no lo hubiera alcanzado Pero a la misma vez quisiera pedir perdón Porque tal vez de mi persona no les he dado lo mejor No les he dado el tiempo a otros más cariño Reconozco que hasta veces me comporto como un niño Admito soy un ser humano con tantos defectos Aunque el que ven en la tarima es un joven con talento Han sido un sin número las veces que he fallado He tropezado en el camino pero me he levantado Y no ha sido por mis fuerzas ni por mi valor Ha sido solo por su gracia y su incomprensible amor Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor Perdón a mis fanáticos si el corazón les rodo Por no darle una firma o no tirado una foto Espero que me entiendan, no me dejen de querer Si no pude chocar sus manos o contestarle un email Perdón a mis amigos si no han sabido nada Porque me fui de viaje y no les devolví llamada Por no compartir como antes y olvidar sus cumpleaños Quiero que sepan que los amo y que también los extraño Perdón a mis hermanos si tal vez le ha hecho falta Un abrazo, una visita, una llamada, una carta Ustedes saben que siempre contarán conmigo Que más que un hermano también tienen un amigo Perdón papá y mamá por compartir pocos minutos Los domingos por las tardes pero como los disfruto Gracias mami por tu amor y papi por tus consejos Como si no fuera por ustedes no hubiese llegado tan lejos Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tengo el corazón abierto Perdón mi vida porque no he estado en momentos en que me has necesitado Y no he tenido el tiempo para dedicarte por estar montado en un avión Gracias por comprenderme, eres una bendición Mi reina, que tratas a tu rey con excelencia En nuestros tiempos difíciles has tenido la paciencia Has estado en lo bueno, también en la tormenta No te cambio por ninguna, solo tú me complementas Perdóname hijo mío, pronto yo desearía Que papá pudiera estar contigo todos los días Con no estar cuando tus primeras palabras dijiste Y no ver cuando tus primeros pasos diste Te amo hijo y aunque sé que no me entiendes Cuando tú me necesites, te aseguro estaré siempre Y aunque no pueda compartir contigo a cada segundo Te prometo que seré el mejor papá del mundo Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Tengo el corazón abierto Gracias padre Porque me has puesto en el camino Gente que a pesar de mis defectos Han sabido amarme Gracias Magnimontes Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que los viernes se han aburrido Y el GPS esté perdido Yo voy a llorar por ti Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que los viernes se han aburrido Y el GPS esté perdido Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Que la noche te charra Me vas sola con solo guitarra Que cuando tú vayas a beber En tu misma cara te cierran la barra Que cuando te vayas pa'l punto Con ganas de llenar el bulto No puedas venderte el asunto Porque unos hermanos montaron un corto Que no hay agua y pa' allí se acabe la data Que no hay alcohol de botella ni lata Que cuando tú llames pa' lo que arrebata Te quedes y nace acabaron las matas Que cuando salgas con la trama De otra víctima para tu cama Que te trae un papel No con su ser Si no con un Cristo te ama Que llames un Uber Y sea un cristiano de los que arrecia Que no canta nada mundano Y te ponga coditos de iglesia Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jandeo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que lo pierdes si anda aburrido Y el GPS esté perdido Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jandeo Ok Yo voy a llorar Pa' que que te vaya a buscar No sepa llegar Y cuando te vaya a llamar Se le descargue el celular Que la chica que tú planeas va a tocar Te llame y te diga que ella no quiere Porque hace poco acaba de escuchar Una de las surdos diciendo que esperé Y que el perreo cuando tú llegues Se esté terminando Y te vayas pa' un concierto de farro Y llegues la parte que estén predicando Si Yo voy a llorar Que donde sea parezca una cruz Y en la disco en pleno teteo Toda la noche se vaya la luz Yeah Yo voy a llorar Para que donde quiera que tú te frenes Encuentres en todas las partes el mismo mensaje Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jandeo Pa' que en la calle ya no le tengas deseos Eh Pa' que lo pierdes Sea aburrido Y el GPS Este perdido Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jandeo Hay que orar Sigue el Efecto Dile Yeah Bunny Montez Alex Zuldo Soprano Efecto Yeah Vamos a orar, vamos a orar Es un 13 de mayo Del año 75 Contento, Oster y Félix Ha nacido el primer hijo José Di Aulivencia y como apodo Joselito Muy contento su padre porque un varón Ha nacido, pasa año tras año Pasan meses tras meses Joselito Corizalta y día tras día Crece, ya tiene 19 Ya no es ningún infante Solo mide 5'4 y se cree que es un gigante Se ha vuelto un arrogante Solo piensa en el dinero No hace caso a su padre y le falta el respeto El secreto es dueño del mundo Y que nada a él le falta porque tiene par de pesos Y siempre carga un alma Fuma la marihuana, pero ya nada le hace Y comienza en su vida la rutina del gran pase Ya no piensa en el dinero, solamente en la droga Que tiene tanto que a su familia le roba A la droga está atado y se encuentra bien delgado El que antes la vendía ahora de ella están viciados Los consejos son omiso Su madre muere de pena Porque su hijo al cual ama ya se inyecta por las penas Vida dura Es lo que los jóvenes se dan hoy en día Vida dura Y no quieren buscarle la mejor vida que le da a Cristo Durán es la vida Que los jóvenes hoy en día se dan Durán es la vida Y no quieren buscarle Cristo Llegó el diga malo El que nadie se esperaba José Lito es arrestado en una gran enredada Le formulan par de cargos por droga y robo José Lito ahora se encuentra en la misma boca al lobo Ya no hay sobos Porque Teresa no se encuentra Solamente la desesperación se le presenta Mientras en un cuarto su padre muere de cáncer Y su hijo entre rejas por querer guiarse gángster Ya no hay trance de droga, solo un balance Piensa seguir viviendo Brazos que el collo echarse Mejor dicho suicidarse La frustración lo corrompe Sin querer su vicio rompe Porque no hay droga en la cárcel La dosis él quiere darse Necesita la cura Y como no la tiene está sufriendo una tortura José Lito en su celda pasa tristes a malcuras Y su madre confiando en Dios está segura Por ahí clama y se espera en las sagradas escrituras Que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura Por ahí clama y se espera en las sagradas escrituras Que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día Vida dura y no quieren buscarle la mejor vida que le da a Cristo Durán no es la vida que los jóvenes hoy en día se dan Durán no es la vida y no quieren buscarle a Cristo En una noche fría pasa lento los segundos José Lito en su celda cae en un sueño profundo Estran portado un mundo que nunca había visto En él una ciudad hermosa y un rey llamado Jesucristo Sentado en un trono el rey estaba Mientras que millones de ángeles le alababan Le adoraban repitiendo Santo, santo, santo En eso cae despierto José Lito en su cama llorando Estaba muy sorprendido de aquella maravilla y sin pensarlo Se tiró al piso de rodillas Pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho En ese mismo instante sintió algo extraño en su pecho Era el Espíritu Santo que lo restauraba Que lo hiciera como una nueva criatura a Dios le rogaba Dios contestó su petición lo libertó de todos los vicios Pasaron los días volando en su vida con un nuevo inicio José Díaz Olivencia hoy se cumple tu sentencia Ya eres libre como un ama y con una nueva conciencia Él no janguea en la calle, ahora está con su familia Él ya no carga una pistola, ahora le carga una Biblia Escogió la mejor vida y dejó la vida dura Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo es segura Escoge la mejor vida y deja la vida dura Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo es segura Vida dura, es lo que los jóvenes se dan hoy en día Vida dura, y no quieren buscarle la mejor vida que le da Cristo Dura no es la vida, que los jóvenes hoy en día se dan Dura no es la vida, y no quieren buscarle Cristo De modo si algo no está escrito, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas Esta canción, más dedicada, para todos los confinados Diciéndoles siempre, que Jesucristo, le sigue amando Mani Bontes Estar de frente ante la adversidad Y darse cuenta de la realidad Que la vida está deteriorada Uh, yeah Que se ha perdido el valor del cielo El amor es un tempano de hielo Que está durmiendo esperando a que alguien lo vaya a despertar Falta amor, faltan besos, un abrazo, un te quiero Falta amor, más amor Falta amor, faltan besos, un te amo, un te quiero Falta amor, más amor Julia perdió la batalla contra un monstruo llamado cáncer Su esposo no lo asimila, difícil salir del trance El que sabe, sabe cuán grande es el dolor y la pena Gilberto quedó solo con dos nenes y una nena Guerrero de nacimiento y ha vencido adversidades Aunque esta tormenta ha sido de las más duras tempestades Con corazón de gigante, no lo pienso ni un instante Mis hijos me necesitan, solo los echo pa'lante Trabajó más de lo que podía pa' darle privilegios Nunca le faltó nada, los tenía en un buen colegio Gracias al sacrificio los tres son profesionales Se casaron, se distanciaron por cosas personales Hoy no lo visita Julieta, no va Marcos, no va Jaime Y a su papá lo deteriora un monstruo llamado Alzheimer Lo que le queda de memoria se cuestiona ese rechazo Y muere solo en un asilo, sin nadie darle un abrazo Falta amor, faltan besos, un abrazo, un te quiero Falta amor, más amor Falta amor, faltan besos, un te amo, un te quiero Falta amor, más amor Ya son doce inviernos de casado Que llevan Juan y Marta, doce años de infierno Y no sé cómo ella aguanta Él le ha dado de todo materialmente hablando Su corazón hay un vacío que nada la está llenando Louis Vuitton, Carolina Herrera, Cos y Chanel Marcas que no sanarán el corazón de una mujer Pues acompañadas de tantos regalos que Juan le ofrece Vienen puños bofetadas y palabras obeses Con gran disimulo ha soportado esta tortura Ha sido muy duro tolerar esta amargura El amor que ya le tiene es tanto que no se cansa De verlo algún día cambiar no pierde las esperanzas Él estaba de viaje y dice que mañana llega Ella espera lindas caricias y no una cartera Pero como de costumbre se dio un frío regreso Marta quedó esperando con ansias un dulce beso Falta amor, faltan besos Un abrazo, un te quiero Falta amor, más amor Falta amor, faltan besos Un te amo, un te quiero Falta amor, más amor Si yo conociera todos los idiomas y los lenguajes Pero si me falta amor entonces de nada me vale Si yo conociera todos los misterios y la ciencia Y tuviese fe pero sin amor no hago diferencia Si yo fuera millonario y repartiera mis riquezas Y no tengo amor entonces eso no tendría grandeza De que vale que yo diga que soy sal y que soy luz Si en mis acciones no invito al caballero de la cruz Aquel que se entregó por ti y por mí aun siendo invencible Revoluciono este planeta con amor incomprensible Porque el amor es sufrido, no busca lo suyo No hacerlo indebido, tampoco tiene orgullo Todo lo sufre, todo lo soporta y lo espera Yo sé que a veces es difícil pero busca la manera No te canses de hacer el bien y esta palabra infunde Para que no falte el amor sino que siempre sobreabunde Estar de frente ante la adversidad Y darse cuenta de la realidad Que la vida esta deteriorada Que se ha perdido el valor del cielo El amor es un tempano de hielo Que esta durmiendo esperando a que alguien lo vaya a despertar Falta amor Y ahora permanecen La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Que nunca falte el amor Te amo Los legendarios El soprano Manny Monses Vaes Amor Real El no tenia que hacerlo mas sin embargo lo hizo Lo escupieron, lo golpearon, lo tiraron en el piso Lo abofetearon, maltrataron y lo azotaron Su piel desgarrada y su rostro bien desfigurado Y ahí estaba yo con el látigo en la mano Y ahí estabas tu atravesando su costado Y ahí estaba yo martillando clamo en sus manos Porque fuimos tu y yo quienes lo crucificamos Y ahí estaba yo con el látigo en la mano Y ahí estabas tu atravesando su costado Y ahí estaba yo martillando clamo en sus manos Porque fuimos tu y yo quienes lo crucificamos Nacer Morir Resucitar Él lo hizo y yo lo creo Por eso pues el inmortal Nacer Morir Resucitar Él lo hizo y yo lo creo Por eso soy un inmortal Nacer Morir Resucitar Él lo hizo y yo lo creo Por eso pues el inmortal Nacer Morir Murió por los pentecostales y por los católicos Murió por adictos, por prostitutas y por alcohólicos Murió por creyentes, murió por ateos Murió por americanos, africanos y europeos Murió por Michael Jordan, Ricky Martin y por Tyson Murió por Eminem, Jennifer Lopez y Michael Jackson Murió por Madonna, Cristina Aguilar y Britney Murió por Fidel Castro, Hugo Chávez y murió por Hitler Murió por Picasso, por Diana la princesa Murió por Albert Einstein y por la madre Teresa Murió por Tego, por Héctor, por Don Humal, Darillac Y murió por Saddam Hussein y por Osama Bin Laden Murió por el Papa, por Butch y por Don King Murió por Tito y Trinidad, Bill Gates y por Benny Hinn Murió por homosexuales y por los evangelistas Murió por misioneros y murió por terroristas Murió por asesinos, pillos y gobernadores Murió por mafiosos, pastores y por violadores Murió por el que le rechaza y el que le recibe Yo lo acepté y tú dime qué decides Lacer, morir, resucitar, él lo hizo yo lo creo Nacer, morir, resucitar, él lo hizo yo lo creo Por eso soy un inmortal Nacer, morir, resucitar, él lo hizo yo lo creo Nacer, morir, resucitar, él lo hizo yo lo creo Por eso soy un inmortal Si tú eres el rey de reyes, bajate de la cruz Bajate de la cruz, bajate de la cruz Si tú eres el hijo de Dios, bajate de la cruz Bajate de la cruz, bajate de la cruz Si tú eres el Mesías, bajate de la cruz Bajate de la cruz, bajate de la cruz Si tú todo lo puedes, bajate de la cruz Bajate de la cruz, bajate de la cruz Él pudo haber bajado y hacerlo todo ceniza A los soldados cada hueso hubiera hecho triza Se bajaba de la cruz como si no pasara nada Después decía voz sin cuello riendo a calcajadas Yo soy el rey de rey, yo soy potente y me respeta Pero no pudo hacerlo, tuvo que cumplir su meta Cerramar toda su sangre y morir en aquella cruz Para que yo me salvara y pa' que te salvaras tú Nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso es el inmortal Nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso soy un inmortal Nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso es el inmortal Nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso soy un inmortal Jesucristo, el Hijo de Dios Que murió en una cruz Derramando toda su sangre Resucitó al tercer día Para darnos vida Así, burlándose de la muerte Porque ni la muerte No pudo vencer Él es el inmortal El inmortal El inmortal Y nosotros Los inmortales Manny Montes Sandy Ya amaneció Ya amaneció Ya amaneció El sol salió Salió el sol Abro los ojos Y pienso en ti Eres la elegida Pa' hacerme feliz Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma La que me devuelve la paz y la calma No sé qué sería de mí Si no estás aquí Tú, tú, tú Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma La que me devuelve la paz y la calma Eres la mujer que me hace feliz Tú, tú, tú Me levanto a tabanar desde muy temprano Pensando en las mil cosas que tengo que hacer Pero siempre agradecido del Dios soberano Porque te tengo a ti de mujer Porque cuando la vida me da con todo y me estresa Y me bota hasta humo la cabeza Solo me acuerdo de mi bella princesa Y es lo único que tengo que hacer Solo te veo Los problemas se olvida Que suerte tiene este feo Que tú hayas llegado a su vida Mi manantial es mi sequía Mi tormenta es mi luz Qué bendición la mía Que mi mujer se gastó Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma Tú La que me devuelve la paz y la calma Tú No sé qué sería de mí Si no estás aquí Tú, tú, tú Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma Tú La que me devuelve la paz y la calma Tú Eres la mujer que me hace feliz Tú, tú, tú Cuando estoy desanimado Tú me inyectas energía Eres el gran regalo Que papá Dios me tenía Soy más que bendecido De tenerte a mi lado Conmigo tú has regido Conmigo tú has llorao La que me soporta Con todos mis achacos y algo Me amenaza en mí Deinaba el contrataque Eres la chica que yo amo Y estoy loco por ti Eres mi amor patónico Tú me haces feliz Y cuando te veo Los problemas se olvida Qué suerte tiene este feo Que tú hayas llegado a su vida La manantiala es mi sequía Mi tormenta es mi luz Qué bendición la mía Que mi mujer se hagas tú Y anocheció El sol cayó Cierro los ojos Y estás aquí Aquí Eres la alegría Pa' hacerme feliz Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma Tú La que me devuelve La paz y la calma Tú No sé qué sería de mí Si no estás aquí Tú 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 Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma Tú La que me devuelve La paz y la calma Tú Eres la mujer Que me hace feliz Tú 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 El cielo Me ha bendecido Eres tú Gracias papá Dios I love you baby Con la mujer que me regalaste Manny Montes Soprano 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 Esto es el remix De la A la Z Yeah Manny Montes Quique Apavón Esta es mi vida Y lo que me queda Es para darte Darte la entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos Y mis problemas Los dejo a un lado Nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Voy de vivir Tengo ganas A lavarte todas las mañanas Abro la ventana Y veo el sol brillante Con ese primer suspiro Yo quiero adorarte Donde quiera que me envíes Ahí yo iré Aunque esté en la línea de fuego Yo tengo fe De que tú estás a mi lado Y no me detendré Y el que pasa es lo que pasa Y el que ya lo sé Yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra Que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, parar de cantar Yo no puedo Vivir sin tu amor Yo no quiero Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, tu nombre es Jesús Y mi motivo es la cruz Tu amor me cubre Y jamás me falla Sanando heridas Y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Tu amor me cubre Y jamás me falla Sanando heridas Y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Por ti Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que no pierdes Y si es aburrido Y el GPS Este perdido Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Que la noche te charra Más sola con solo guitarra Que cuando tú vayas a beber En tu misma cara te cierren la barra Que cuando te vayas pa'l punto Con ganas de llenar el bulto No puedan venderte el asunto Porque unos hermanos Montaron un puerto Que no haya guapa Allí se acabe la data Que no haya alcohol de botella ni lata Que cuando tú llames Pa' lo que arrebatas Después de si nada se acabaron las matas Que cuando salgas con la trama Que otra víctima para tu cama Que te tenga un papel No con su ser Si no con un guiso te ama Que llame su mujer Y sea un cristiano de los que arrecia Que no cuanta nada mundano Y te ponga coritos de iglesia No voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Pa' que a la valle Ya no le tendras que sos Pa' que a la valle Pa' pero pierdes Ya no aburrió Y el GPS Este perdió Yo voy a llorar por ti Te voy a dañar el jangueo Yo voy a llorar Pa' que que te vaya a buscar No se va a llegar, y cuando te vaya a llamar Se le descarga el celular, que la chica que te planeaba tocar Te llama y te diga que ella no quiere Y hasta hace poco acaba de escuchar Una de las soldas diciendo que esperé Y que el perreo, cuando tú llegues que se esté terminando Y te vayas por un concierto de farro Y llegues la parte que estén predicando, sí Yo voy a orar, de donde sea parezca una cruz Y en la disco en pleno te dejo Toda la noche se vaya la luz, yeah, yeah Yo voy a orar, para que donde quiera que tú te freles Encuentres en todas las partes el mismo mensaje Yo voy a orar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseo Pa' que lo que le sea aburrido Y el GPS que te he perdido Yo voy a orar por ti, te voy a dañar el jangueo Díselo, se te fue la mano en esta Mami monte De la A la Z Suelta, 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 suelta Vamos a morar, vamos a morar Y ahora con ustedes Ganador de múltiples premios Ha viajado el mundo entero Desde la India, Japón, Brasil, Brasil, Brasil El charco de la Cacula Ha estado en todo el mundo Ministrando la palabra poderosa de Dios El profeta, evangelista, maestro, cantante Mira, se te olvidó apóstol Ah, también apóstol Conocí un varón más santo que los domingo Un tipo lindo con cara de misionero gringo Traje desde la fina con su Biblia extra grande Reina Valera del 65 El mejor pastor, maestro, evangelista Profeta, apóstol y a veces artista Donde llegaba él era el protagonista Jesús el camino y él la autopista El más grande que en el mundo haya nacido Cuarenta años ministerios ininterrumpidos Pero tenía un pecado escondido Y es que se disfrazaba bien ese bandido Un día normal se enfermó y de repente Murió y se vio con Jesús frente a frente Le llegó el turno en la fila Y tremenda sorpresa Jesús le dijo lo siguiente Tú eras el que tenías mucho poder Él que hacía correr a Lucifer Enfermedades de desaparecer Pues yo nunca te conocí Ganaste armas por el mundo entero Estaba muy ungido, me dijeron De verdad fue mucho tu trabajo, pero Yo nunca te conocí Conocí a un cantante de fama mundial Con un talento súper especial Antes la gente era sobrenatural Muy, pero que muy espiritual Pero en el Camerino era una novela El adorador pedía orquídea y fresas con Nutella Agua del río Nilo o si no cancela Dijo que nadie juegue con sus habichuelas Pide primera fila, pide primera clase Primero en todo, esa era su frase Pero tenía un pecado secreto y decía Yo me salvo pa' hacer lo que pase Un día normal se enfermó y de repente Murió y se vio con Jesús frente a frente Le llegó vuelto uno en la fila Y tremenda sorpresa, Jesús le dijo lo siguiente Tú era el que llenaba los estadios El que más duro sonaba en toda la radio El que viajaste más que el apóstol Pablo Pues yo nunca te conocí Ganaste armas por el mundo entero Estaba muy pegado, me dijeron De verdad fue mucho tu trabajo, pero yo nunca te conocí Tú eres el más grande, el de más conocimiento Que tú quieres que te hagamos un monumento Que tú obras la daña, tu comportamiento Que bajo te olvidaste el nuevo nacimiento El que está sucio señala al vecino Pa' que nadie se detenga y mire sus caminos Pero critican a este raperos clandestinos Porque ellos tienen su pecado bien submarino Puede que en mi narrativa le resulte ofensiva Pero yo sí puedo hablar de esta perspectiva Se te olvidó que la gloria sea aquel que está allá arriba Venga acá tú eres un ministro o tú eres una viva Voy a decir lo que nadie se atreve Soy ese profeta que a nadie se debe Que no tiene compromiso con ustedes Y que en la necesidad mucho menos lo mueve Y estaba dedicada a cada más y nada menos Para que le caiga el sello Directamente desde Aguadilla, Puerto Rico Dímelo, que bajo el Soprano Soprano va a cerrar Marimontes, amor real Bueno, aunque también va con mucho amor Amor se ha sonado Dímelo, va a dar Tú sabes que esto con cariño Pero hay que Solo rap Solo rap Por el pecho Tú sabes, mi amor Aún no entiendo el porqué Esto tuvo que pasar Dime qué fue lo que hice mal Y es que quisiera saber Pues no puedo tolerar Ver mi corazón convirtiéndose en metal Dame un nuevo corazón El que tengo no funciona ya De lo ruego por favor Porque ya no aguanto más Dame un nuevo corazón El que tengo no funciona ya De lo ruego por favor Porque ya no aguanto más Odio de los cielos Tú conoces cuál es mi anhelo Jamás fue mi intención Que mi corazón fuera de hielo Así lo siento Y Dios sabe que no te miento Todos los días trato de luchar con ese sentimiento Yo van easy Solo tú me sacas de esa crisis Me confié y me fallaron Que situación más difícil Terroristas Amigos ya no tengo en mi lista Todavía no es posible que gente así exista Y perdona que insista Pues no encuentro la forma De sanar y ver como mi corazón Se transforma en un monstruo No sé por qué estoy pagando este costo Qué difícil ha sido correr Ese camino angosto Hay quien me juzga Mientras callo y cruzo los brazos Pero ninguno de ellos recibieron Todos los embarazos En la espalda Quítame ese récord que yo llevo Te pido por favor Dame un corazón nuevo Dame un nuevo corazón El que tengo no funciona ya De lo ruego por favor Porque ya no aguanto más Dame un nuevo corazón El que tengo no funciona ya De lo ruego por favor Porque ya no aguanto más Aquí imploro Porque cuando oro ya ni lloro Cada día empeoro Muy mal ese deterioro Y es por eso que te confieso Lo que atravieso En ese proceso Calle y envejecieron mis huesos Pero en ti confío A que me saques de ese lío Devuélvele la alegría A este corazón vacío A ver si río Pues yo quiero ser como antes Ya no quiero estar distante Que sea lo más importante En mi vida Por encima de todo Por favor busca el modo Si ya una vez me sacaste del lodo Y me pusiste sobre peña Y enderezas de mi paso Mi alma a diario sueña Por tu perdón y ese abrazo Lleno de un amor enorme Ya no quiero estar conforme Y que sea tu perdón Que este corazón duro lo transforme Hoy me rindo ante ti Y con eso ya concluyo Mero ese orgullo Y que mi corazón sea como el tuyo Aún entiendo el porqué Esto tuvo que pasar Dime que fue lo que hice mal Y es que quisiera saber Pues no puedo tolerar Ver mi corazón convirtiéndose en metal Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón El que tengo no funciona ya De lo ruego por favor Porque ya no aguanto más Dame un nuevo corazón El que tengo no funciona ya De lo ruego por favor Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Yo no me arrodillo 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 Ni mardoqueo No condeno a los cristianos como amán Dicen que son de Dios pero no aman Tienen otros dioses como el musulmán Si somos un solo cuerpo Porque una parte de este cuerpo Tú quieres cortar Dicen que en tu iglesia ya no quepo Solamente porque esto quiero cantar El bautista vino con pelo de camello Me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado Mejor lean El que compró la tumba fue José de Arimatea Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah El que compró la tumba fue José de Arimatea No me arrodillo Ni aunque me sepulten con ladrillos Las murallas las tumbó con martillo Palabra Mucha gente no vive lo que habla Yo estoy rajando cemento Tú sigues rajando tabla A ver si construyes algo con tanta leña ¿Por qué te empeña en cortarle las alas al que sueña? Sus pensamientos grandes pa' mentes pequeñas Quieren meterse a mi vida sin la contraseña Si mi colección de tenis amor a la plata ¿Qué pasa con tu colección de trajes y corbatas? Si somos el mismo cuerpo porque me maltrata No has visto como la música lo rescata Nos queda por comentarios no retroceda Cristo viene y poco tiempo queda Quieren meterme en jaula de gallina yo siendo águila Solo me arrodillo pa' orar como G.J. Avila El bautista vino con pelo de camello Me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado mejor lean El que compró la tumba fue José de Arimatea Los discípulos eran pobres quien iba a comprar la tumba Dios usa hasta los ricos tu argumento tumba El problema no es reggaeton el merengo cumbia El problema es tu mente que es como agua turbia Tu crees que el diablo apoya que yo use palabras En los temas que hago y que en la mente abra No, el prefiere que hable de pecado No quieren que predique me quieren apartado Apártate Satanás que tu me eres de estorbo No ves las cosas como Dios las ve lo tuyo es morbo Solo confío en el que sana sordo Su cruz cargo en el hombro me salvo si lo nombro Me mira de su trono No me arrodillo si no es para orarle a él Al león de juda de la tribu de Israel Manny, vamos pa'l monte a buscar presencia Pa' hablar de Dios no necesitamos licencia Bendito el Padre, bendito el Hijo Bendito el Espíritu Santo y bendita sea la palabra Pónganse a rescatar almas Esa es la misión Hay que dividirse Si somos un cuerpo Manny Montes Keko Music Edu Lico Que lo ocupo y bendición Ey, yo te bendiga mi amor, como tu estas? Bien Cuando vienes? Bueno, yo no, no se todavía cuando vaya a volver Pero ya prontito, pronto, pronto, voy pa' allá pa' casa Te extraño mucho Yo te llamo ahorita mi amor, cuando llegue A donde voy a ir, yo te voy a llamar, esta bien? Papi, quédate un ratito más, quédate, quédate aquí hablando Hola a todos, que el Señor me los bendiga Quiero que le presten atención a todo lo que diga Me tomo mucho trabajo para hacer esta canción Pero quiero que sepan que abierto está mi corazón Agradezco a tantos por la ayuda que me han dado Si no fuera por ustedes no lo hubiera alcanzado Pero a la misma vez quisiera pedir perdón Porque tal vez de mi persona no les he dado lo mejor No les he dado el tiempo a otros más cariño Reconozco que hasta veces me comporto como un niño Admito soy un ser humano con tantos defectos Aunque al que ven en la tarima es un joven con talento Han sido un sin número las veces que he fallado He tropezado en el camino pero me he levantado Y no ha sido por mis fuerzas ni por mi valor Ha sido solo por su gracia y su incomprensible amor Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor Perdón a mis fanáticos si el corazón les rodo Por no darle una firma o no tirado una foto Espero que me entiendan no me dejen de querer Si no pude chocar sus manos o contestarle un email Perdón a mis amigos si no han sabido nada Porque me fui de viaje y no les devolví llamada Por no compartir como antes y olvidar sus cumpleaños Quiero que sepan que los amo y que también los extraño Perdón a mis hermanos si tal vez le ha hecho falta Un abrazo, una visita, una llamada, una carta Ustedes saben que siempre contarán conmigo Que más que un hermano también tienen un amigo Perdón papá y mamá por compartir pocos minutos Los domingos por las tardes pero como los disfruto Gracias mami por tu amor y papi por tus consejos Si no fuera por ustedes no hubiese llegado tan lejos Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo Y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo Para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy En el corazón abierto Perdón mi vida porque no he estado en momentos En que me has necesitado Y no he tenido el tiempo para dedicarte Por estar montado en un avión Gracias por comprenderme Eres una bendición Mi reina Que tratas a tu rey con excelencia En nuestros tiempos difíciles Has tenido la paciencia Has estado en lo bueno También en la tormenta no te cambio por ninguna Solo tú me complementas Perdóname hijo mío Cuanto yo desearía Que papá pudiera estar contigo Todos los días Con nuestra cuando tus primeras palabras dijiste Y no ver cuando tus primeros pasos diste Se amo hijo Y aunque sé que no me entiendes Cuando tú me necesites Te aseguro estaré siempre Y aunque no pueda compartir contigo A cada segundo Te prometo que seré El mejor papá del mundo Con el corazón abierto Y el alma también Hoy les diré Cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo Y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo Para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Con el corazón abierto Gracias padre Porque me has puesto en el camino Gente que a pesar de mis defectos Han sabido amarme Gracias Manimontes Manimontes